¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bensi, bensote! ¡Adiós! 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 ¡Bensi! Sacrificio y dignidad Volvare en el país y pecar Sacrificio y dignidad Volvare en el país Que no puedas ver Tú no sos un poco más Y crees que te pido atrás Tú eres hueso, no vas a ser El mismo que hiciste hacer Culpa de que eres Que no puedas ver Tú eres hueso, no vas a ser ¿De dónde irás? ¿De dónde irás? Tú eres hueso, no vas a ser ¿De dónde irás? Tú eres hueso, no vas a ser 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 Que yo quiero, quiero ir a mi, a mi No, 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 no ¡Gracias!